Es un pueblo, aleluya, vamos a cantar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Levanta su voz Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Bienvenido Bienvenido a este lugar Levanta tu voz Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Arriba esta voz Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Vamos, dame la bienvenida Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Levanta tu voz Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor Ayuda unción aquí Cayendo sobre mí Quedándome Cambiando mi ser Ayuda unción aquí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Llegándome Cambiando mi ser Díselo Mi espíritu y mi alma Se está llegando Con el poder del Espíritu Santo Dile mi vida Mi vida Nunca más Nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se está llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Cantemos Ayuda unción Ayuda unción Ayuda unción Bájalo A ver Decláralo Ayuda unción Te está llegando Te está llegando Te está cambiando Te está cambiando la vida de muchos Ayuda unción Aquí Aquí Cayendo Cayendo sobre mí Se está llegando Se está llegando Con el poder del Espíritu Santo Dile mi vida Mi vida Nunca más Será igual Será igual Alguien que levanta Esa unción Esa unción Que llena esta casa O la nube de Jehová Sienta en esta casa Aleluya O alguien que le adore El Espíritu y de verdad O alguien que le alabe Con toda su fuerza Alguien que le adore Con toda su alma Y con todo su corazón O él está aquí Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Suéltale Suéltale Espíritu Santo Bienvenido A él Señor y Padre Todo este reto Señor A no necesitar Espíritu Santo Lleno de la gloria Y la fuerza Con la gloria Porque está la iglesia Con la gloria A este lugar Levanta tu voz fuerte Espíritu Santo Arriba, arriba Bienvenido Vamos, vamos A él Que le escuche a esta barrio María Eugenia Alta Espíritu Santo Y aquí le damos la bienvenida El gran yo soy El Rey de Reyes El Rey de Reyes Señor de señores Vamos, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y aquí le damos la bienvenida Y aquí le damos la bienvenida Bienvenido Bienvenido A este lugar Vamos, iglesia Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido A este lugar A este lugar Espíritu Santo Bienvenido A este lugar A él Que le grita fuerte, es el Espíritu Santo, lleno de alma y de amor. Sí, bienvenido a este lugar, por último me le decimos, el Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, por último me le decimos, el Espíritu Santo, lleno de gracia y de amor. Bienvenido a este lugar, aleluya.